Reportan hasta nuestro sector Yo Periodista del conflicto en el ingenio azucarero La Bélgica, hasta el momento sin solución. Los trabajadores mantienen un paro y un bloqueo en demanda de mejores condiciones y la empresa amenaza con un cierre definitivo. El dueño ha llamado hace unos minutos, que da un plazo hasta las 4 de la mañana de mañana para que todo el mundo pueda volver a trabajar. Porque caso contrario, él va a tomar la decisión de cerrarle el precio. Porque realmente necesita que el pueblo entre a trabajar. Si el pueblo no entra, ellos son malos. ¿Quién es aquí? ¿Y por qué no hay nada más? ¿Por qué no hay nada más? ¿Por qué no hay nada más?